buen día mi nombre es carlos martínez director de propagación investigación y desarrollo en darwin colombia en el día de hoy los estaré acompañando una vez más junto a nuestro amigo chris fifo quien sabe mucho de plantas pero nada de español el vídeo de hoy será acerca de las buenas prácticas y los tips que les queremos dar para que sean exitosos enraizando y propagando la monarda b mine red una de las nuevas introducciones para el 2022 y la cual será un complemento a la serie balme bueno listo entonces recuerden que crisis es amigo del conductor del camión el registra la hora de llegada del día de llegada y con la ayuda de su de su termómetro infrarrojo registra la temperatura para no pues no quiere que los esquejes estén muy fríos ni muy caliente en este caso dice que la temperatura está alrededor de los 48 grados fahrenheit lo cual le parece bastante bien cerca de unos 8 grados celsius lo primero que les muestra es la primera pequeña etiqueta que ustedes ven ahí que siempre estará visible en ese lado de la del bolsillo del empaque el cual contiene no sólo el nombre la variedad sino bastante información útil para nosotros y que podemos ser hacer trazabilidad en caso que ustedes tengan algún problema él está hablando acerca del papel húmedo que encuentran ustedes ahí con los esquejes a pesar de que lo puedas sentir algo seco notarán que el balance entre los esquejes y la cantidad de humedad que tienen está bastante buena recomienda siempre que tengan en cuenta no abrir la caja en un invernadero directamente ya que allí las condiciones del sol el brillo la baja humedad y la temperatura alta pueden deshidratar el esqueje lo cual no puede puede resultar en una deshidratación antes del stick entonces no queremos que el esqueje pierda esa turgencia que les está mostrando en este momento y es una condición bastante adecuada previa a la siembra de los esquejes también sugiere que hagan una inspección visual y con ayuda de unas lupas de mano en búsqueda de cualquier ácaro que pueda resultar este esqueje ya que es bastante apetecido por estos pequeños insectos siempre y cuando ustedes noten algún problema de esto háganoslo saber listo somos bastante buenos controlándolos pero podemos fallar en algún momento aquí Chris está listo para hacer el stick de nuestras monardas nos recomienda una medio algo suelto con la ayuda de la permita para aumentar la porosidad y favorecer el drenaje contrario que puede resultar cuando ustedes utilizan los L-plugs que suelen ser medios bastante compactos y que suelen retener bastante humedad el ph que nos recomienda es alrededor de las 6.2 algunas monardas pueden requerir un poco más pero en este caso no bueno primero habla de la hormodin 1 1 mil partes por millón de hormona en polvo típica y esa que nos está mostrando es la hormona que los growers están utilizando hoy en día por temas de eficiencia que es el kaiba o sales de potasio lo cual permite que se haga una solubilización en agua y con ayuda de un dosatrón o de una bomba manual podamos hacer una aplicación bastante eficiente una vez todo el que se ha sido sembrado en las bandejas es bastante importante tener el volumen en cuenta el volumen que deseamos aplicar y alrededor de unas 48 horas después de la siembra recomiendo utilizar entre 6 y 8 onzas por cada 100 galones del peyjan que además de ser un fungicida es un elemento que controla bastante el estrés en estos esquejes así que no solamente nos va a ayudar con el botrytis sino cualquier desestresar cualquier problema que podamos tener con los esquejes para el tamaño una vez dice que revisó y que no encontró ácaros como se los dije recomienda ese tipo de esque de estándar que nosotros les enviamos ya que no tiene mucho follaje y no va a generar un exceso de hojas en la superficie de la bandeja lo cual si nos puede llegar a causar algún problema en un futuro recuerden que cuando hacen el stick también se fijen que no haya ningún botón floral y que el esqueje no lo entierren mucho solamente aquello lo necesario para mantener el esqueje parado en la bandeja vamos a ver cómo nos fue dos semanas después en el tema de la propagación de nuestros esquejes aquí como ven tiene su bandeja dos semanas después como se los dije en nuestra vima ingred los esquejes ya enraizados nos recomienda que usen una calentación en la base de la bandeja y las monardas les gusta un día largo entonces utilicen extensión de día para el cultivo del enraizamiento de estos esquejes un factor clave recuerden es controlar la humedad en el medio la monarda no es un esqueje que requiera de mucha humedad y que prefiere más bien esquejes sustratos secos y no de mucha humedad donde las raíces van a crecer se van a desarrollar bastante bien si se les va la mano con el agua no necesariamente se va a morir sino el follaje va a tender a crecer mucho y van a poder incluso alimentar algún tipo de vacas con las hojas que tengan ahí según él una vez las monardas están enraizadas de ese tamaño y tienen una altura como la que está mostrando en ese momento recuerde hacer un soft pinch y recomienda que si pueden hacer algún tema de un spray adicional con un fungicida para controlar puntos negros en las hojas es adecuado entonces eviten tener aplicaciones de fertilizantes del tipo 20 10 20 y prefieran utilizar fertilizantes del tipo cal mac para mantener un tono adecuado y un crecimiento como el que están viento y lo que les decía un soft pinch en el esqueje para favorecer la brotación lateral en los esquejes y de pronto un segundo pinch justo antes de trasplantar al container final eso es todo amigos por el día de hoy en nuestro vídeo recuerden darwin perennials puntocom y suscribanse a nuestros vídeos para mayor información muchas gracias